He traído a ti el infierno, te sacaste de mi pa' Es que amo siempre que llegas Yo no puedo te vas, yo vivo contigo a matar No me dejes ahora tú a dónde vas, a dónde vas Uh, 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 uh A dónde vas, uh, 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 uh En mi sueño, te quedas todo Oh, oh, te voy solo y se quita Mi sentimiento no va a venir de tu Es como decirte La mente finita, la acción, la suma, te quedas pequeñita Tu eres la persona más agradable Si me se se va a pagar, solo te voy a decirte A que tú a bebida, agua de vidrio, con ese perú Lo mío que tengo, es el amor que me da Huele a la panca y mano, y ahora mismo me ayuda Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar Ese no puedo más hablar, del terreno entero Yo quiero conmigo otro beso Un beso que tú verás, me padeando ti en el infierno De secar en ti a mi pa' Es que la emoción que hay que llegar Y que ahora no me vas Yo vivo con ti a matar No me dejo solo cuando me vas a dar Toma como si, te freno a echar un pacman Y baila como si, que se mueve y un dios hay parar Y besa como que, siempre a salir a besar y daría a ti A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Que enseño lo mejor que tengo Ese no puedo más hablar, de la mano, de la mano en la ciudad Si tú me enteras, el tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar, hacer entero. Yo quiero comer otro beso, un beso que tú me reúne. Dale a ti el dinero, casi con ti en mi pan. Es que siempre hay que caer, lloro cuando te vas. Yo me voy contigo a matar, no me denos el perdón. Yo me voy contigo a matar, no me denos el perdón, no me denos el perdón. Y me denos el perdón, no me denos el perdón. ¿Qué pasa? No creas que me poco, o que me lo invento. Así que ese adiós no lleno a mi bebé Él no tiene especial Pero me sucede con algo que lo hacía mal Mil recalcó en mi mente y él me lo mataba Y en ese entonces él me lo decía Y yo como si nada Es una amante la paz Y no va a querer ser de verdad Este más alas yo no No hay humor a ver No se me da Si a veces en el cielo Se llama con él Confiaré Si quiero duerme con él Lo que pasó Ya no puedo ni pensar La sangre le lleve Así que remase la funda Nada a la linda Esta misión de el Tretro Finalidad es el peor Es mal amante No hay razón No hay nada que ver No hay de verdad Este más alas yo no No hay nada que veré Ya yo amaré No se me va No hay nada que ver No hay nada que ver No hay nada que ver Lo que hace la obsesión Se llama afuera No hay nada que ver Lo que hace la obsesión se llama afuera Se me fuera No hay manera No hay manera Y no haya manera Yo de verdad Estrena sola lloré Pero no gané No se me va Ya mi vecino Sin dos Solo yo también Confiaré Si quiero duerme Donde yo Pero nunca me va Voy a casar Que te han dado Desde el cielo No, 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 no No sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Debo irse un Y ahora cuando estoy Y en ores de veneno Y ahora cuando estoy Y en ores de veneno Y ahora cuando estoy Y en ores de veneno Que más que tú Donde estoy Se me aparecen Mi planetas De repente Estoy sueño Estoy sueño Sin razón Quiero De la tutra mitad Alejarme De esta ciudad Y encontrarme De tu forma de pensar Miren al cielo Al recalar Canto Haca de esperar Dos billetes Para amarte Que el canal Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Es una obsesión No me sirven Tus bocas señales En alas como antes Me oídos Me oídos De que veneno ¿Qué más he hecho? Donde estoy No va de fuente Es de siempre De repente Estás perdido Estás pidiendo Una razón Siente Pruegos Y sentidos Dejarte Tus latitos De tu voz Y ya no puedo más Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste Y ahora cuando estoy Viendo este veneno Y ahora tú No sé Estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Es una obsesión No me sirven Tus bocas señales En alas como antes Olvidos de Jesús ¿Y dónde estás? La verdad Se llama Mil noches En el distrito Es tu abrazo Esta verdad Esta es su casa A tu amor A tu amor A tu amor 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 Quiero verte 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 Que se Acabillan Amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos la guitarra! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Oh my, tell me baby Tell me baby, oh tell me baby Tell me baby, oh my, oh my, oh my I said, oh tell me baby I said, yeah, 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 yeah She leads a lonely life She leads a lonely life Watch your walk or play in the morning life And the day I've just begun She opened up her eyes and thought Oh, what a morning It's not a day for passion It's a need for catching time Beware of her flashing in her eyes She's going to get you all that she wants Is another baby She's gone tomorrow All that she wants Is another baby Yeah All that she wants Is another baby She's gone tomorrow I'll write all that she wants Is another baby Yeah All that she wants So if you are in the start And the day is rough She's a haunted waterfall The gentle boy that talks to you Won't talk forever Yeah It's not a day for passion To be there To be there Oh 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 All that she wants Is another baby She's gone tomorrow All that she wants Is another baby All that she wants Is another baby Is another baby Is another baby Is another baby She's gone tomorrow Is another baby All that she wants Is another baby Oh Baby Yeah Gracias. 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 Thanks. ¡Suscríbete al canal! 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 Baby, I got you baby, I got you baby, I got you baby, I got you baby, F-E-T-O, they say I love what pattern, before it's time, I'm on it, I'll be dispensed, and you. I got that soul with none of the fight, none of the things I share, all the things we've got, babe, I got you babe, I got flowers, in the street, I got you, to where we might be, and when I'm sad, baby, you're a clown, and if I get scared, you'll always run, so let them say you had too long, cause I don't care, and I can't go wrong, the mountain, we can climb, oh babe, I got you babe, I got you babe, I got you babe, I got you, ¡Gracias! 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 I know, I know, I know, I know, I know, I know I got you I got you I got something, 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 something You just have to play If I think you're the other way Oh, I'm wrong or wrong I tell you I'm away Or just go alone You'll be what I say It's gonna just grow Then I feel the groove Yeah, yeah, yeah It's gonna just grow Yeah, then I still don't move DJ Gonna burn these stones at most right now I know, I know, I know, I know, I know, I know Tell me, be honest Yeah, 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 yeah And so, and so, and so, and so, and so, and so, and so You just have to cry If you think you're the other way Oh, I'm wrong or wrong I tell you I'm not away Or just go alone Give me what I say Yeah Yeah, 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 yeah It's gonna dance the floor You're gonna sing the groove DJ Gonna burn these stones at most right now It's gonna burn on the dance floor Oh, you better hear the groove Oh, yeah, yeah, yeah It's gonna dance floor You better sing the groove DJ Gonna burn these stones at most right now Do you feel it? Yeah, 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 yeah If you think you're the other way Oh, you're done, you're done, you're done, you're done ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!